En los centros de salud privados de Santiago, la situación continúa siendo crítica debido a que la demanda es mayor que la capacidad de espacios. Así lo informó el presidente del Consejo de Administración de la Clínica Coromenas al señalar que están a la espera de ingresos un número considerable de pacientes con COVID-19. Tenemos 97 camas y están totalmente todas ocupadas. Ahora mismo tenemos 12 pacientes hospitalizados que se queden intensivos y no tenemos intensivos. En otros centros asistenciales del área de la salud de Santiago continúan llegando desde muy tempranas horas de la mañana ciudadanos en busca de ser favorecidos con las pruebas rápidas o PCR. La chupadera, los fines de semana. Sábado y domingo, yo entiendo que tienen que cerrarlo completo. Ya que aquí no quieren entender, no quieren escuchar aquí nada. Así es lo que yo hago, lo que yo hago es lo que se está haciendo. Porque a este año le pusieron un respeto en el primer día, si le habían puesto un respeto en el primer día, esto no viviera así. Aquí se traen las mujeres paturientas, donde aquí vienen todos los pacientes con diferentes síntomas, no importa la patología que sea, aquí vienen todos. Entonces nosotros entendemos que las autoridades deben de analizar esa situación. La situación es tan delicada que la dirección ejecutiva del Hospital Metropolitano de Santiago ordenó a su cuerpo médico suspender las consultas ambulatorias presenciales debido a que algunos de sus pacientes han dado positivo a la enfermedad. Ante esta situación, los directores médicos del área privada en Santiago exhortan a la población a tomar conciencia debido a que lo peor no ha pasado. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N.